Hola chicos, bueno estamos aquí en un vídeo más de Tomodachi Live, vamos a ver que tenemos hoy por aquí por la isla La verdad es que la cosa últimamente va un poquito tranquila, la verdad mira pocas cosas naranjas y negras Así que bueno, los primeros aquí Lily Dine, ahí estaban ahí con gradoncitos hablando de sus cosas Que bonicos que son, a ver Lily que te pasa A ver Uy empezamos aquí de Casanova A Caro, venga si Venga vamos, vamos Madre mía, como ya me hagan, ay que monos, pegan un montón Ay por favor que se hagan novios, mira, si es que pegan un montón Venga Lily ahí escondida, con lo pequeña que está no se la ve detrás del periódico Está ahí súper enana Mira, mira que osito más pequeño, ay que mona Lily haciendo de Casanova Qué graciosa, súper pequeñita ahí está Ahora en la ventana no sé ni siquiera si se la va a ver, de lo pequeña que es Mírala, está ahí que ni se asoma No ve nada Se ríen bastante eh, pero no sé yo si esto va a acabar en romance, ojalá que sí Se ríen bastante Estos que sí, se van a hacer novios Qué bien me lo he pasado hoy Qué guay, me encanta esta pareja, si es que pegan un montón Qué bonito los dos, Lily, buen trabajo Madre mía, estoy hecha aquí La señora Celestina Qué bien Mi plan ha funcionado, dice, bueno, Lily está al nivel 52 ya Toma, te voy a dar algo de ropa ¿Qué te doy? Te voy a dar Mira, te quiero dar este Que lo he visto antes Toma Se va a disfrazar de cantante pop Ay, qué guapa, qué moderna Toma, me va a dar la moneda de oro A ver, ¿qué me das? Una cesta de baño Vamos a ir a ver a Dain Porque si Lily está en el 52 Voy a subir un poquito a Dain Mira qué guapa está ella, eh Voy a poner a Dain igual de guapo 52 y el 47 Wow, qué contento que está Oye, la reacción es satisfactoria Mmm Tendría que ser aún más satisfactoria A ver, ¿qué te puedo dar de comer? Toma, tomate Que a Dain le gustan los tomates Bueno, le ha gustado No demasiado, no le ha subido mucho de nivel ¿Te apetece jugar? Venga, vamos a jugar Que con Dain creo que nunca hemos jugado Bueno, atrápalo Bueno El amonite es este Te voy a contar un secreto El secreto está en no mirar lo que te dice Oh, a la primera El secreto para coger esto Es no leer lo que dicen O sea, ignorarles Tú solo concéntrate en coger el objeto Y así te lo dan Vale Me da el amonite, es para mí A ver, toma Dain Te voy a dar algo más de comer Toma Castañas asadas ¿Le gustará o no le gustará? Uh, le ha encantado Bien, bien, bien Eso me gusta, eh Cuando subo así el nivel me gusta Porque es lo que busco Toma, una botella de leche A ver Bien, bien Vale, ahora le voy a dar algo de ropa Es que tengo que mimarle Que si no Tengo el cantante de pop de chico Uy, uniforme de policía Ahí estaba aquí Pop No sé si tenía de chico De chico, mira Toma Van a ir a juego Ahora cuando estén en casa Ya verás Ah, le ha encantado Pero va sin gorro este No, no Tengo que ponerle un gorro o algo A ver, le voy a dar un sombrero A ver ¿Qué te puedo dar a ti, Dain? Que no tengas ya No, no, no Sé que tenía uno Que creo que le pega bastante A ver A ver si lo veo ¡Ay, mira el de tarta de cumpleaños! Esto se lo tenía que haber dado a Lily Mi cumple A ver ¿Dónde está? Sí que tenía uno que molaba Este no Este no Tiene que cerrar por aquí Ahora este era el último Este Ah, ya lo tiene Toma, te doy en negro Ahí estamos Mírale qué guapo que va Madre mía Una moneda de oro ¿Y qué más le puedo dar Para que esté feliz? Le doy un piso Le voy a dar Ay, este qué mono El de lluvia no Madre mía El de rico, ¿sabes? ¿El de invierno le doy? Toma Voy a dar este ¡Ay, qué guay! Vamos a verlo Qué guay, colonia Y la puerta está ahí Como si fuera un portal A otro espacio Ahí en plan En medio de la nada Qué guay Es muy divertido Dice, será cotillo Bueno, 59 O sea, 49 Me faltan unos pocos de niveles Le voy a dar ¿Qué te puedo dar? Te voy a dar un objeto Te voy a cambiar De algún objeto que tengas Te voy a dar Toma Un monopatín No, monopatín no Te voy a dar ¿Qué te doy? Toma La Nintendo 3XL Y se la voy a cambiar Por la cinta de correr No Por esa No Por esta Ahí estamos Jolín Me ha dado una moneda De oro Otra de plata ¿Dónde se han ido? Está vacía esto Cansada De Jesser y Brie Están aquí Que no sé qué Están también Con los corazoncitos La verdad Es que todos los matrimonios Que tengo Están bastante enamorados Inigualable Para cuando esté enfadado A ver Voy a poner Y le voy a poner ¡Ah! Mira esa Qué graciosa ¿Esta? Esa es como si fuera A pegar a alguien Toma ¡Qué gracioso! Por favor Adiós Jensen Gracias por tu paciencia Nos vamos A ver Qué más tenemos Por aquí A ver Tenemos por ahí Una naranja Otra naranja Eso me hace una pelea Se ha ido a visitar A Vanina Y Dain se ha ido a visitar A Iker Iker está con Dain Vamos a entrar A ver qué le pasa a Iker Va vestido de mago Súper poderoso Les voy a dar un poco De ropa a todo el mundo Porque tengo mucha ropa Qué bien Bueno, bueno Empiezan a hacerse amigos Mira a Koke Cómo salta de contento Madre mía Fijaos cuando no hay la puerta Porque siempre se asustan Todos los miss Cuando están llamando ¿Ves? O sea, tú vas a la puerta De un vecino Y le llamas Y te hablan la puerta Y te asustas Es decir, no tiene mucho sentido Eso No sé por qué les pasa siempre Están como un poco locos En plan Dios mío Llamo a la puerta Y me han abierto Ahora yo no sé Muy bien Son amigos Bien, bien, bien Te voy a dar un objeto Toma Esto para ti Voy a ver cómo va de relaciones Ah, bueno Mira, tiene un montón Uh, tiene un montón Bueno Te voy a dar algo de De ropa Por ejemplo esta Toma A ver si le gusta Ay, no le ha gustado mucho Va con su gorrito Toma Bueno Le gusta la comida Por lo menos Muy bien Vámonos a ver El otro naranja Que era Estaba más para arriba Vamos a ver quién era Ya sabéis Que los primeros Que le doyse al corazón Uy, mira, mira Nati y Karo Se están peleando Pero va a ser bien Chicas Haya paz por favor ¿Qué ha pasado aquí? Si Karo acaba De sacarse novio ¿Qué ha pasado? Reconciliados ahora mismo A ver Toma A ver si con esto Se le pasa ¿Se habrán peleado Por el osito también? ¿O qué? A ver Karo Que tú tienes novio Tendrías que estar ahora feliz Mujer A ver qué se habrá pasado A estas dos Venga Siento mucho lo que ha pasado Ay Ves Ella está contenta Ella está enamorada Hoy esto tenía Buen futuro Creo que hoy En Hope Tenemos bastante buena suerte Ay Qué bonito Me encanta Me encanta Toma Te voy a dar un objeto Y te voy a dar Toma Una cometa Ah no Que ya tienes todo Pues una canción Toma Toma para ti Toma para ti Un puzzle deslizante Eso se me da bastante mal Nunca consigo hacerlos Bueno Vamos a ver Vamos a ver por aquí Que tenemos Ichigo Ichigo Que me parece también Que es un mimonísimo Con el fondo de Nintendo A ver Venga Enséñamela Uy Que está guapísima Qué mona Qué cosita más mona A ver Le voy a dar algo de comer Y le voy a dar También algún objeto Para ir subiendo La de nivel Esto ya se lo he dado Te voy a dar Toma Pan de jengibre Ah le ha encantado Vale Te voy a dar algo más Te voy a dar Toma Una galleta Mira te doy un vaso de leche La galleta En segundo puesto Qué rico eh Cómo cebo yo A veces a los mis Cómo les cebo Muy bien Creo que con esto No la he subido de nivel Pero bueno No pasa nada Le voy a dar también Vamos a probar Algunos de los objetos Por ejemplo Le voy a dar Eh Vamos a ver lo de El puzzle deslizante Para que lo veáis Porque creo que Lo he sacado una vez Como mucho En toda la saga De Tomodachi Bueno pues el puzzle deslizante Como veis es de estos Que a mí se me dan mal No lo siguiente Esta tendría que ir para abajo Esta tendría que ir aquí Espérate a ver Que me sitúe A ver a ver Ay espera Ay pero lo he dejado Este aquí ¿O no? Espérate que este Tiene que girar también Que no puedo Que no puedo Lo estoy tirando más Yo creo De lo que Mira esto va aquí Seguro ya Vale Muy bien Pero lo estoy Destituando todo O sea lo estoy sacando Todo de su sitio Esto va aquí Este va aquí Esto va así Pero no quiero Tengo curiosidad Por ver la imagen final Tienes curiosidad Por ver la imagen final Yo también Yo también Tengo curiosidad Pero no soy capaz Vamos a ver Espérate A ver Lily Sitúate Estoy moviendo todo un poco Al tuntún No sé si me estoy dando cuenta Y estoy descolocándolo todo Que estoy aquí abajo Va me rindo No puedo No puedo Que divertido Si lo hacéis bien Creo que os da un objeto Yo lo hice bien Un par de veces Lo que pasa es que Tengo que invertir mucho tiempo Y para el vídeo Me parece excesivo Lo que voy a tardar Así que Mejor Os lo dejo a vosotros Para que lo vayáis probando Que tenéis más tiempo Es que si no Me podría tirar perfectamente Todo el capítulo Ahí Venga a girar Venga a girar A ver Vamos a ver Que le pasa a Osray Creo que ha Estornudado ahí A ver si es que está malito Hola ¿Cómo estás? Tengo sed ¿Tienes sed? Pues toma Uh Se lo ha tirado Ah Le ha encantado Ahí vamos Ahí vamos Subiendo niveles Toma Te voy a dar una Wii U Para que vengan tus amigos A verte Ay Que no tiene teléfono Ni nada Pero bueno Y mira que de amigos Tiene ¿Sabes? Nivel 2 Sí tiene un montón de amigos Vale Te voy a dar algo más de comer Esto Ah que le gusta Que te rasca la cabeza Ah le rasco la cabeza Sin problema alguno Yo te rasco Ya verás Pues no hace nada Eh Mira la cara que pone Ay como les gusta No tiene nada No tiene nada por aquí No tiene nada por aquí Está pensando en un candado Este chiquillo está un poco loco Está un poco loco Uy Vera está malita ¿Qué te pasa Vera preciosa? Oh no Uy hola ¿Qué te pasa? Catarro Venga toma Te doy medicina Tengo 92 De medicina Para catarro ¿Sabes? Ya se me puede poner mal A toda la isla A la vez que tengo medicina Para toda la vida Si tengo una poca Easy zombie Nada Tengo medicina para siempre Nada Estupendo Voy a darle también de comer Voy a darle algo de ropa Toma una seta Mira Vera Que bonica Ay no le ha gustado la seta Vaya hombre Toma Las palomitas seguro que si A ver Tirurirurir Si esto si ves Ya sabía yo Las palomitas Aquí no le gustan las palomitas Madre mía Te voy a dar Toma Una wii ju La que juegas con tus amigos ¿Cuántos amigos tiene? No muy divertida Ni fu ni fa Y Adri ni fu ni fa También O sea Esta muchacha tiene amigos Pero en plan Bueno No sé yo que decirte Pues toma Te voy a dar Que te doy Te voy a dar El psicodélico Un pichi Toma este Te voy a dar Y como llevas el pelo rosa A la sudadera rosa también Que graciosa No se le vea Donde está el pelo Donde está El jersey Una cesta de baño Gracias Gracias Bueno Johnny Johnny a ver si nos casas ya Johnny A ver si quiere casarse Quiere casarse ¿Ves? Pero es que todavía no quiere casarse ¿O qué? Cuéntame Tengo hambre ¿Tienes hambre? Pues espérate A ver Te voy a dar Toma pastel de manzana Uy que rico Que rico El pastel de manzana Uno de mis favoritos Sin duda alguna Bien ¿Qué te puedo dar Para que te quieras casar? Bueno Toma Una wiyu También te voy a dar Hoy estoy Y hoy regalo Wiyus a todo el mundo ¿Qué más te puedo dar? Te voy a dar Toma Pan ¿Nunca he probado Este tipo de pan? ¿Si hay jengibre? No Nunca ¿Ahora qué estoy pensando? Muy bien Toma Te voy a dar Voy a empezar a dar cosas sin mirar Voy a hacer Y el primero que pillé Este Pues te ha tocado Pues te doy el verde Toma Porque es que Voy eligiendo siempre la ropa Y voy a empezar a disfrazarles así Voy a hacerlo un poco random A ver como se visten cada uno A ver si les hago Que vayan guapos O que vayan muy horteras Bueno Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Por hoy Desde luego Lo bueno que hemos tenido Es que hemos tenido Una pareja Que la verdad es que me encanta Cuando tengo Parejas Mira están ahí jugando Ueh muy bien O animando un partido de fútbol O algo Genial Se quiere teñir el pelo Toma Tinte de pelo A ver De que color te lo voy a poner a ti Tienes ojos verdes Se lo voy a poner Verde oscuro Que haga juego con los ojos Venga Y le voy a dar algo de ropa Y vamos a hacerlo así random Vale Sin mirar Sin elegir A ver como le queda Ah ya jugando con los ojos Que guapo Te queda estupendo Venga te voy a dar algo de ropa Toma Algo de ropa Mira Así Este Pues toma Echale con serio Que te ha tocado A ver si le gusta Uy parece un papá Ah me parto Una cesta de baño Muy bien Pues bueno chicos Creo que si Que vamos a dejarlo por aquí Por hoy Y espero que os haya gustado El vídeo La pareja que se ha formado hoy De Alner y Karol La verdad es que me ha gustado bastante Creo que es una pareja Bastante Bastante mona Y La verdad es que Voy a ver si consigo Mira Alner Está por aquí Ay Mira cuando les miras Están ahí con los calzoncitos Cuando les miras Se ponen nerviosos De veras Espera eh A ver si se dan cuenta Hola Que os estoy viendo Normalmente Se ponen nerviosos Ahí y disimulan Nada Pues lo vamos a dejar así Pues bueno chicos Espero que os haya gustado mucho El vídeo Deditos arriba Si os gustan los romances Que tengan más romances En Hope La verdad es que Me encanta cuando se enamoran Los mis Miradles que bonitos Es una escena de amor Así que nada Eh Nos vemos en el próximo Y sed buenos chicos Chao Chao